Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Julieta? No, gracias a vos por este encuentro. No, para nosotras es un placer hablar con Paula Mujica Lainez para, hay que decirlo, con libertad. Paula, bueno, yo tengo el recuerdo de Manucho, Mujica Lainez, cuando llegaban a casa, lo que te conté cuando hablamos una vez, las cartas, y yo miraba el remitente, decía las faldas, si no me equivoco, en los paraísos. En el paraíso, en la cruz chica, cruz chica. Y yo me acuerdo, sí, de la... Era muy cerca de la cumbre. Está cerca de la cumbre, sí. Y yo me acuerdo cuando daba vuelta, viste que el correo, bueno, el cartero te dejaba las cartas y yo la daba vuelta y veía esa, le reconocía la letra incluso, y era como una emoción. Así es que haberte reencontrado después de 40 años, a mí lo que te decía, se me hizo un nudo en la garganta y gracias a Guillermo que nos puso en contacto. Bueno, qué lindo, porque vos sabés que esto de las cartas, él siempre le contestaba a todo el mundo, decía siempre cartas. Sí. Era muy generoso en eso, viste. Siempre, siempre, siempre. Y vos sabés que yo las tengo, las cartas que él le mandaba a papá, y papá también, o sea, ponía respondido y así, y se iban contestando. No te digo que se escribían todas las semanas, pero una vez por mes se escribían. O sea, era bellísimo. Paula, ¿cómo es tu historia, tu recuerdo del famoso, del que para nosotros es el famoso Mujica Lainez? Mirá, yo nací en la misma casa que nacieron mis primos, porque era la casa de mis abuelos. En esa casa de mis abuelos había un departamento que era donde estaban mis tíos, y después fueron naciendo mis primos, digamos. Y en otra parte de la casa estaban mis padres biológicos, y nací yo. Cuando yo no conocí a mi abuelo, conocí a mi abuela. Es mi abuela paterna, ¿no? Sí. Mi padre, Roberto Mujica Lainez, es hermano de Manuel Mujica Lainez, el escritor. Sí. Pero cuando yo tengo dos años, mis padres biológicos se separan, se van. Ajá. Y yo decido quedarme a los dos años. ¿Lo decidiste vos? Lo decido, dos años ya decidía cosas yo. No, 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 me dejan ahí con mi abuela. Sí. Y no sé, en verdad fue todo un tema, imagínate. Sí. Fue toda una revolución familiar, porque mi madre se va con, digamos, se enamora de otra persona, y mi padre no la deja llevarme, pero después mi padre se va. Bueno, la cuestión es que los dos terminan viviendo en Estados Unidos en lugares totalmente opuestos, pero no se ven nunca. Nada, mi madre después forma su pareja, bueno, su historia. Ajá. Así que a mí me criaron, mis padres para mí fueron mis tíos. Claro. Fueron, a ver, fueron todos, pero tuve cuatro en verdad, porque yo quiero reconocer que tengo dos años donde me criaron, nací, y gracias a los padres biológicos, nací. Y sí, y sí. O sea, eso es interesante. Después, la crianza, todo, tuvieron que haber mis tíos, que en verdad se hicieron más cargo que mi abuela, porque mi abuela era más grande, entonces, se hicieron, eran mis tíos. Los que me alimentaron, me cuidaron, me criaron, me mandaron al colegio, toda la crianza le hicieron mis tíos. Y vos, a esos dos años, Paula, ¿tenés algún recuerdo, cuando vos decís, decidí, irónicamente, ¿tenés algún recuerdo de decir, en este momento se decidió o no, no son recuerdos que tengas presentes, o te acordás? No, 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 no me acuerdo algo puntual de mis padres, no. Te podría decir que me acuerdo de una cocina que había en mi casa, que un día me dijeron, no te podés acordar porque tenías tres años. Y yo me acuerdo patente. La cocina de un árbol que había al lado de la cocina, la describí. Después de esa cocina, desapareció. Por eso te digo que le llamaba la atención a la que era mi mamá del corazón, a mi tía, que yo me acordara, porque había desaparecido esa cocina. Yo me acordaba. Y sí. No tengo un recuerdo de... Yo no creo que la haya pasado divino, ¿eh? Debo haber sido un momento... El tema del abandono es raro, porque... Claro, el tema de no llevarte, obvio. Sí, pero es raro también, porque algo hubo sustituto, que yo nunca me sentí... Por ahí de grande, tengo mucha terapia encima, alguna vez te lo comenté. Sí. Creo que sí por ahí me cuesta en la adultez el tema este del abandono, ¿no? Con el otro, con la otra, ¿no? Sí. Hablo con los vínculos. Quizá algo de eso hay, ¿no? Que yo tengo que cuidarme, cuidarme de mí misma, ¿no? Sí. Por ahí tambaleo ahí. Pero en verdad, no... Para afuera no soy una nena abandonada, digamos, ¿no? Para el común soy una hermana menor. Claro. De mis primos. Para mí mis primos eran mis hermanos. Ahora también te puedo decir que, bueno, la adolescencia, ¿viste? Ya en sí misma es complicada. Sí. Bueno, eso... Pues, tampoco tanto, ¿no? No me siento una sufrida por ese tema. Es cierto que siempre en mi casa me hablaron de mis padres biológicos. Ajá, claro. No es que no me hablaron. Y en verdad, en la vida real, a mi madre, yo la vi en total, en total, ponele, después de esos dos años, la vi a mis nueve años. Claro. O sea, de los dos a los nueve no la vi. Claro. Después la vi a los once, después la vi a los diecinueve. Claro. En total creo que son quince, catorce, quince veces. Sí, claro. En total. Y sí. Y a mi padre lo vi, después de los dos años, a mis ocho años, una semana nomás, cuando tomé la comunión, y después a los treinta y nueve años. Claro. Ahora, yo escribía cartas, porque a mí me enseñaron a escribirles cartas. Claro. Entonces, me mandaba acá, me conectaba con las... Yo fui una primeriza con el, ¿cómo se dice? El vínculo virtual. Claro. Y sí. Y sí. No había, no había este sistema, pero yo con cartas, que era un vínculo virtual. Y sí. Tanto que cuando mi padre vino, cuando tenía treinta y nueve años, enseguida me di cuenta. O sea, la gestualidad de él, cuando se bajó del avión, me di cuenta, me dio esta impresión. Sí, ¿no? Ahí sé, qué fuerte. Ya había muerto mi tío, y para mí cuando murió mi tío fue muy fuerte. Mi tío, papá, ¿no? Mi papá, tío, como vos quieras llamarlo. Sí. O sea, cómo era él, no te hablo del escritor, te hablo del padre. Cómo era vivir con Manuel Mujica Lainez. Cómo era él, cómo era su vida, cómo era su trato, cómo era. Mirá, yo, para mí era como cualquier niña con su papá. No, entonces él, te podría decir que se levantaba, escribía en su cuarto toda la mañana, después almorzaba, después se iba al Diario de la Nación, y entonces almorzábamos juntos, hubo una época que no, porque yo tenía que ir al colegio en ese horario, pero si no, era almorzar con él, y después, en general no comía a la noche, porque siempre tenía un cóctel o tenía algo. Ahora, el vínculo conmigo, yo siempre me sentí protegida, y te voy a contar un cuento que te va a gustar, ya que hablamos de padres y madres. Mi madre, cuando tenía nueve años, mi madre venía a la Argentina. No sé por qué razón me pasaron del colegio francés, me mandaron a un colegio que se llamaba La Asunción, que era un colegio de monjas. Sí. Menos mal, me pasó que la madre superior a la llama mi abuela a decirle que yo no podía ver a mi madre, porque mi madre estaba mal vista. Claro. Entonces, mi abuela dijo, es la madre. Ah, sí. Y me sacaron a mitad del colegio, a mitad del año, del colegio. Ajá. Me sacaron del colegio y mi tío fue a un colegio del estado que hay en Belgrano, que se llama Castomunita. Ajá. En el colegio le dijeron, no, pero no hay banco. No, no hay ningún problema, dijo él. Bueno, no. La cuestión que yo entré al colegio, y pensá que tenía nueve años, ¿no? Sí. La maestra me dice, Mujica, usted allá. Y veo un banco clarito, clarito, ¿viste? Esos color madera clarita. Yo creí que estaba en penitencia, porque ya era raro que me sacaran a mitad de años. Claro. Bueno, la cuestión que tenía un banco que tenía pizarrón, no sé, no eran esos bancos de marrones como son los de los colegios del estado. Ajá. El colegio, el colegio del estado. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, transito mi año y yo, mi abuela me había dicho que yo tenía que rezar de noche. Yo rezaba, yo no soy nada religioso, sí soy de creer en el universo, pero no soy de misa, o de misa. Por su vez, hice todo lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, yo rezaba y al final del rezo pedía por mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mis primas, así, ¿eh? Sí, pobrecito. Y por favor, pasar de grado sin el banco. ¡Qué bonito, mi amor! Entonces, bueno, termino el colegio, llego a mi casa y veo el banco. Claro. En mi cuarto. Claro. Te lo habían comprado, claro. Mi tío Manucho le dijeron, no hay banco, se fue a comprar un banco, le dijo, no tengo, no hay problema. Y fui y compré un banco. ¡Qué divino! Un banco que yo odié, en la adultez también, porque después me di cuenta de esto. Y sí, y sí. Yo no me podía quedar sin colegio, entonces fue como, viste, fue una revolución. Y sí, obvio. Todo, pero bueno, te aseguro que trascendí ese, y pasó la vida, pasó la vida, y un día me encuentro, yo, mi segundo marido, digamos, el papá de mi hija más chica, era músico. Bueno, sí, era, porque después no fue más, ahora es periodista, pero de la joven guardia, imaginarse, un grupo muy conocido. Y entonces, un día me encuentro, vamos, estábamos con el flaco Espineta, que se yo, y aparece Cristina Bustamante. Sí. Cristina Bustamante era la novia del flaco Espineta, era el muchacho a ojos de papel. Me dice, Paula, yo, hola, qué sé yo, pensás, te estoy hablando, no sé, tendremos 20, 20 y algo. Claro. Me dice, íbamos al colegio juntos, y me acordé enseguida, que íbamos al colegio juntas. Me dice, ¿te acordás lo del banco? Qué bonita. Es como para una película, esa es la del banco en Guénica. Y mi tío se mandaba varias de esas. Claro. Yo estaba, estaba en Mar del Plata, y estaba haciendo disistrata, en ese momento, y él estaba en Córdoba. Sí. Y no estaba bien después, cuando ya no estaba tan bien de salud. Claro. Pero, se fue, o sea, lo llevaron en auto hasta Mar del Plata para verme, para verme actuar en disistrata. O sea, no, yo tengo muchos recuerdos maravillosos. No era el papá de todos los días de llevarte de la mano al colegio, eso no. No, obvio. Pero no lo fue con mis primos, no lo fue conmigo, no, no. Claro, obvio. No era ese estilo, era otro papá. Y sí, ¿y vos te dabas cuenta de, o a qué edad te diste cuenta, o tomaste conciencia de decir, mira, cuál es Mujica Lainez? O sea, de decir... Mira, se me ocurre que lo más fuerte fue Bomarzo. Claro. Fue lo más fuerte, pero yo ya tenía 16, 17. Porque para atrás era un escritor, en mi casa... Lo que pasa es que en mi casa era cotidiano que apareciera toda la gente. Claro. O era quien quisiera. Y sí. Era la pizarniz, yo la atendía por teléfono. Sí, era normal. Sí. Claro, era parte de la vida. Es como si vivís con el dueño del almacén de la esquina y hablás de frutas y verduras todo el día. Y sí, sí, obviamente. Sí, uno cae después. Uno a veces cae después, qué sé yo. Yo caí como mucho tiempo después, sí. Claro, caen después y también yo, por ejemplo, cuando doy clases, que hablo de él, porque... No del tema de la escritura, ¿no? Yo no doy un taller literario, pero sí transmito cosas que escuché. Porque tiene que ver con algo, con escritura. Y el taller que doy. Sí. Es de creatividad, no es literario. Pero uso la escritura como herramienta. Y yo transmito cosas que viví, ¿no? Porque también mi abuela escribía. Ay, no sabía eso. Mi abuela escribía... O sea, había unos libros ahí muy antiguos que están todos hechos. Es un papelito de cosas que escribía mi abuela. Había... Me parece que había un mundo de la pluma. Sí. Que en él explotó. En él explotó. Digamos. Él fue el emergente para mi modo de ver. Y, bueno, nada. Para mí era natural. Era natural. Era... Sí. Sí, aparte era... Bueno, mi papá lo quería muchísimo. Decía que era un duque, aparte. Que era un placer hablar con él porque... Era muy... Tenía una ironía muy... Eso no me gustaba cuando era chica. Claro. No me gustaba. Porque me ironizaba con mis amigos. No, no, yo tenía mis peleas. Mis peleas, pero yo también pienso que las personas se pelean con los padres. Sí, sí. Y después, por ejemplo, yo tuve un permiso de elegir mi postura ideológica. Un permiso me refiero a que él jugaba con eso. Decía, mi sobrina era peronista. Me presentaba así. Claro. Sí. Así de fácil. Sí. Sí, pero tenía... Yo no tenía una... No tenía guerra con eso. Qué bien. Yo no tenía guerra. Qué bien. Yo elegía mi vida, por supuesto, que no le tocara a él la de él. No, obvio, obvio. Que él también tuvo una vida muy diferente. Sí, obviamente. Muy diferente. Muy diferente y muy, en verdad, lo que creo que aprendí es esta libertad. Bueno, yo te digo, ¿por qué digo tan libremente era mi papá? Porque una vez vuelve a Estados Unidos de estar con mi padre biológico. Y me dice, ya decidimos todo con Bubi. Es Bubi, le decían a mi papá biológico. Sí. Ya decidimos todo con Bubi. Yo soy tu papá y él es tu tío. Claro. Y sí. Qué divino. Yo era grande ya, ¿eh? Yo era grande ya. Pero fue como un gesto de decir basta. Y sí. Volvémosla. Yo ya era grande, ya ni siquiera me tenían que cuidar. Yo ya tenía mi hija cuando... Mi hija, mi primera hija, mi hija más grande. No importa, pero es, sí es, aunque sea grande, sí, sí es. Él definió, yo me maté de risa, le di un abrazo. Y dije, pero si siempre fue así, le digo. Y yo cuando me casé, que me casé formalmente hasta por iglesia en la capilla de la quinta. Ajá. Vino mi madre. Sí. Pero en verdad los que salieron como mis padrinos fueron mis tíos, digamos. Y sí, sí, por supuesto, sí. Quiero decir que para mí, no, para mí fueron muy importantes. Con las diferencias y todo, ¿eh? Y sí, por supuesto. Y ellos siguieron juntos, tu tío y tu tía, o sea... Sí. Sí, ellos siguieron juntos. Juntos quiere decir que vivían en la misma casa, construían desde el mismo lugar, pero cada uno tenía su lugar y tenía su propia historia. Claro. Pero vivieron juntos. O sea, cuando se mudan a Córdoba... Se fueron juntos ahí. Se fueron juntos. Claro. Todos los armaron juntos, sí. Y qué te parece, no sé si es una pregunta indiscreta, qué te parece que los unía, que construían? ¿Vos sabés qué? A ver, cuando murió él... Sí. Creo que la vi llorar por primera vez a mi tía así mucho. Claro. Sí. Sin embargo, ella tenía una historia también. Sí, sí. De muchos años. Quizá la de ella fue más constante, ¿no? Que la de él. Sí. Las de él. Sí. Sí. Pero yo creo que había una... Yo me acuerdo, por ejemplo, de chica volvía del colegio, entonces mi tía se quedaba en su cuarto hasta media mañana, te diría. Entonces yo llegaba y estaba... Y mi tío que dormía en otro cuarto, pues yo nunca los vi dormir juntos. Ajá. A mí no me tocó esa etapa. Claro. Cada uno dormía en un cuarto diferente en la casa. Ajá. Y entonces... Pero mi tío se levantaba, escribía, qué sé yo, después iba con el diario y siempre algún comentario sobre algo del diario entre ellos dos. Ajá. Era así. Se llevaban bien. Se llevaban bien. Podría decir que era medio como hermanados. Claro. Claro, se llevaban bien. O sea, era un ambiente agradable, eso te quiero decir. Ah, sí. No, yo nunca escuché discutir. Sí, ese fue mi conflicto. Después decir cómo se discute, porque hay que discutir también. Sí, sí, sí. Yo nunca vi discutir. A ellos no. Ellos con mis primos sí. Sí. Con mis primos varones, sobre todo. Sí. Con uno, con el más grande. Ahí sí vi discutir. Y yo también he discutido, ¿eh? Ajá. Porque yo soy más pasional, he discutido. También. Porque además había que acomodar todo esto que te estoy contando. Sí, obvio. Sí, obvio. No es de lo dramático, sino que había que acomodarlo y punto. Claro, sí. Sí, claro. Había que. Sí. Y además, ni soñar con victimizarme. Ni soñarlo. Porque apenas hacía un puchero, no era muy aceptado dentro del marco de la educación. Ajá. 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 No. Que eso también es raro, ¿no? Sí. Pero también es una manera de educar. Sí. Sí. Y de fortalecer, quizás, ¿no? De fortalecer. Sí. De fortalecer. Después una piensa, fue mucho, fue poco, qué sé yo, ¿viste? Fue lo que fue y en realidad creo que lo armaron muy bien y hace mucho más tiempo que ahora pensá que esto hoy es una cosa cotidiana. Totalmente. En ese momento, no. Aparte me parece una grandeza de espíritu, de cabeza, de universo, de alma, que todas las piezas se hayan juntado para dar un buen resultado finalmente. Totalmente. Por eso te digo, yo creo que cubrieron todos los huecos. Yo te puedo decir que cuando era más chica, él tenía ausencias más largas. Lo recuerdo con viajes más largos, ¿no? Después un poco más grande lo tengo más presente, después ya en Córdoba un poco más. En Córdoba yo no fui a Córdoba, yo ya estaba casada cuando ellos se mudaron a Córdoba. Claro. Yo me casé muy chica. Ahí sí que por ahí esas cosas que uno no sabe, ¿no? Si no me apuré, no me apuré nada porque tuve una hija divina que te digo la verdad. Bienvenido sea. Qué divina. Pero te quiero decir que uno nunca, hay partes que uno no la sabe tanto. Le podés dar una explicación intelectual, pero después a la hora de lo emocional dices, ah, esto me pasa por tal cosa y ahí encontrás la respuesta, ¿no? Obviamente, sí, obviamente, obviamente. Y a vos cuando eras chica o de más grande o hoy, voy a usar una palabra fea que a mí no me parece que sea así. ¿Te parecía raro? ¿Te llamaba la atención cómo vivían? ¿Te llamaba la atención que él tuviera su historia y tu tía también? ¿Era normal ellos lo decían con normalidad o era tácito? Mira, me acuerdo una vez, me pasó una vez verme jugando de chica, ¿eh? Sí. Yo pensaba que en verdad yo era hija de mi tía y de mi padre biológico. Claro. Y sí. Entonces probé, me acuerdo que la casa tenía tres pisos, entonces te llamaba mamá, mamá. Claro. Y claro, ella contestó, contestó porque habré puesto la voz parecida a Ana, mi prima, qué sé yo. Sí. Y entonces ella me contestó, sí, debe ser mi mamá. Claro. Y vos no le decías mamá y papá a ellos, ¿no? No, no, no. Tianita, además, mis amigas mejoraban porque yo decía, tianita, no me salía tianita, era tienta, era tan junto. Claro. A tío Mancho. No, le decía tianita a tío Mancho. Eso nunca, eso fue creado por ellos. Claro. O sea, eran mis tíos, ¿no? Y yo sabía que no, había un lugar que no, pero lo que pasa es que a mí se me ocurre que también supusieron ellos y en algún momento esta gente que venían a ser mis padres biológicos iban a volver a buscarme, alguno. Sí, aparte creo que con acto fueron los padres, como les dijeras, creo que es lo de menos, ¿no? Exacto, totalmente. Ahora, no me, es raro y sí, no, raro no, raro no, era otra manera. Es distinto, es distinto. Es distinto, porque yo también veía raro, por ejemplo, la familia de mi tía, una familia aristocrática a extremo, a extremo, eso me parecía rarísimo, esa gente a mí, esa me parecía muy rara, porque estaban más humanizados los de mi lugar, de mi casa, ¿no? Y sí, sí. Nosotros eran muy aristocráticos, para mí me costaba muchísimo eso, a mí. Sí, aparte son... Y eso que mi madre biológica también es de la misma línea, ¿no? Pero, no, no, no sé qué decir, raro no. No, no, yo te entiendo, porque más allá de decir forma parte de la vida privada, que en tu caso no era vida privada, porque era tu familia, hay cosas que están por encima, yo creo, en la vida, o sea, que pasan a hacerte, diría, un detalle, cuando hay cosas tan grandes que han dado, que han hecho, que han... Lo otro, diría Berlén, el resto es literatura, o sea, es así. Claro, de cualquier manera, Julieta, una cosa, yo veía en otros matrimonios formales, cosas horribles. Obvio, eso te iba a decir. Hombres que tenían amantes ocultas. Acá no, a ver, no había nada a la vista y no había nada oculto, ¿qué quiero decir? Mi vida en casa era mi tía, mi tío, mis primos. Sí. Después había algunas personas, que después en el tiempo yo voy dándome cuenta de cómo era, pero también es como si yo te preguntara, bueno, o le preguntara a alguien que tiene un papá y una mamá formal, ¿vos te imaginaste alguna vez a tu papá y a tu mamá en la vida sexual? Claro. Viste, los hijos no se imaginan esas cosas. No, no, o que a lo mejor uno tuvo una aventura con uno y uno con otro, o sea... Exacto. Nada, nada. Entonces yo no, a ver, creo que fueron sinceros, de la misma manera que te puedo decir que fue sincera mi madre biológica, ¿eh? Y sí. Mi madre biológica, mira, hace poco, como ahora está grande, yo hago videollamada con mi madre. El de su compañero, su parido murió hace... en el 2006. Sí. Y ella vive sola, como si te dijiste, en las tierras de Córdoba, ¿síste? Sí. Bueno, en un lugar así. Entonces hago videollamada. Y la otra vez ella me decía, porque yo te tendría que haber llevado, yo tendría que haberme quedado, no sé, que agarro como todo eso que por ahí le pasa a ella, es un tema de ella. Y yo le dije, mira, no, te digo la verdad que no. Le digo la verdad que si te hubieses quedado no hubieses salido a criarme. Claro. No hubieses... Yo lo veo así ahora, parece raro lo que estoy diciendo. No, no es raro, no es raro porque... No todas las madres pueden ser madres. No. No todas las madres, hay madres que sí, y hay madres que no, esta era una madre... En cambio mi tía era muy madrastra, conmigo por lo menos. Y aparte, ¿sabés qué? El tema de... suena como cursi lo que te voy a decir, pero cada uno pudo elegir, y yo creo, hasta vos, que fuiste como, en realidad, bueno, fuiste quizás la que lo tuvo que aceptar o asimilar más, pero todos eligieron, entonces eso no tiene precio. Totalmente. Me parece para mí, ¿no? A los 16, 17 años también podría haber dicho, me voy con mi mamá, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. A mí se me cruzó por la cabeza. Claro, o sea, el poder elegir el que, qué sé yo, tu tío te dijera, mi sobrina la peronista, eso es maravilloso, el que tu mamá, aunque sea espantoso, haya podido elegir irse, tu tía elegir criarte, tu tío elegir su vida, en realidad es muy sano, si te fijas. Es que yo creo que lo más difícil de la vida es elegir. Sí, por eso te lo digo. Yo creo que esa libertad que me la enseñaron ellos, o que yo la tomé, yo ya no sé muy bien, creo que sí, que me la enseñaron. Yo creo que elegir es muy difícil, y te digo, a veces te genera, eso sí, por ahí, yo tuve un exceso de responsabilidad, en general, en general, en mi vida, ¿eh? En general. Siempre fui responsable de cualquier movimiento que hacía, que eso por ahí es difícil. Y pesa, sí. Pesa, pero por otro lado, ni más ni menos que lo que le puede pasar a cualquier hijo de quien sea, ¿viste? O sea, qué sé yo, un hijo o un niño que va a trabajar porque los padres no tienen alimento y tiene que responsabilizarse por ayudar a su familia, ¿y qué te parece? Eso es mucho más difícil que lo mío. Y es la vida, sí, sí. Claro. Sí. Paula, yo me quedaría hablando con vos cinco años, pero yo sé que vos a las cinco tenés otra cosa. Sí, tengo, sí. Entonces yo fuera de esta entrevista otro día, yo te voy a llamar y yo te voy a seguir preguntando, porque me quedaría horas escuchándote. Hace mucho que no escucho una persona tan sana de la cabeza, tan divina, tan inteligente, y has sido un amor de generosa atendiéndome y tan coherente todo lo que decís. Así es que, muchas gracias. Te voy a pasar este informe a mi terapeuta porque parece que fue buena. Decíselo, mirá, es la receta que le doy yo a mis chicos, cualquier cosa se arregla con el terapeuta, mirá, todo lo que hemos hecho a terapia tan mal no nos ha ido, mirá. Y no, no, si has tenido terapeuta es excelente porque bárbara, la cabeza sana, espíritu abierto, y, bueno, libre, Paula, creo que eso no tiene precio, ¿no? Sí. Muchas gracias, Julieta, te lo agradezco un montón. No, sos un amor. Te agradezco mucho esta nota y, bueno, sí, nos veremos en algún momento. Bueno, y mirá, te lo digo... Y, por supuesto, cuando quieras, cuando quieras. Sí, sí, y mirá, te lo digo grabándolo, así lo escucha el amigo que tenemos en común, Guillermo, no se equivocó cuando me dijo, llamala, que es un amor, la vas a disfrutar y la vas a amar como la amo yo. Bueno, mandale un beso grande también a Guillermo. Ya nos vamos a juntar. Te mando un abrazo y muchas, pero muchas gracias, de verdad. Un beso enorme, enorme y gracias. Hasta pronto, Paula, un abrazo. Chau, chau.